Bien, a esta hora se genera información para ustedes, vamos a verlo. Presente en el Teatro de la Ópera de Maracay, Nicolás Maduro Moros. Desde el Teatro de la Ópera, ubicado en Maracay, en el Estado de Aragua, donde el Consejo Legislativo de esta entidad estará iniciando esta sesión de juramentación y toma de posesión de la gobernadora del Estado Bolivariano de Aragua, doctora Karina Isabel Carpio de Jarano. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Silvia Flores, presentes en este importante acto de juramentación y toma de posesión de la gobernadora del Estado Bolivariano de Aragua, doctora Karina Isabel Carpio de Jarano. Hay que destacar que es la primera mujer electa gobernadora de esta entidad. Es el recibimiento en el Teatro de la Ópera, ubicado en la ciudad de Maracay, en el Estado de Aragua, del jefe de Estado venezolano, tras esta victoria contundente de las fuerzas revolucionarias. El pasado 21 de noviembre, en estas mega elecciones, la elección número 29 celebrada en Venezuela, más de 26 victorias de las fuerzas revolucionarias. En esta oportunidad hay que destacar lo que han sido estas juramentaciones de cada uno de los gobernadores bolivarianos en todo el territorio nacional. El pasado 21 de noviembre, alcanzó la victoria la doctora Karina Isabel Carpio de Jarano, con más del 51% de los votos, lo que representa 243 mil electores, respaldaron su propuesta de gobierno y permitieron una victoria de las fuerzas revolucionarias en esta entidad, cuna de la revolución bolivariana. Ameniza este evento la Orquesta Sinfónica del Estado de Aragua. ¡Vale la pena! Señoras y señores, distinguidos amigos, bienvenidos a esta sesión especial del Consejo Bolivariano del Estado de Aragua. Una sesión para la juramentación y toma de posesión de la gobernadora del Estado Bolivariano de Aragua, doctora Karina Isabel Carpio Bejarano. ¡Gracias por ver el video! El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Orden del día. Primer punto. Palabras de instalación de la sesión a cargo del presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua. Mayor José Arias, legislador presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por hacer posible este acto. Llamo la bienvenida a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Un digno hijo de Dios. Digno hijo de Bolívar. Digno hijo de Chávez. Constructor de victoria. Gracias a mi comandante presidente por tanto amor para el pueblo de Venezuela. Gracias a mi comandante presidente por tanta lealtad. Gracias a mi comandante presidente por llevar el moral de nuestro gigante Chávez. Con compromiso, lealtad y amor. Colocando siempre en manifiesto los principios de mano y conducción. Tomando decisiones lógicas y oportunas. Manteniendo a su personal informado. Y sobre todo, dando el ejemplo. Bienvenido mi comandante presidente. Le damos la bienvenida a nuestra primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Gracias, mi primera combatiente, por tanto amor y lealtad para nuestro constructor de victoria. Gracias por esa lealtad. Gracias por siempre estar al lado de nuestro comandante presidente. Gracias por entenderlo. Desde la cuna de la revolución le decimos que estamos con usted, que usted no está sola. Aquí amamos y queremos a nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias. Bienvenida a nuestra primera combatiente. Le damos la bienvenida a nuestra leona de nuestro gigante eterno, Guarrafal Chávez Fría. Nuestra leona de Aragua. Nuestra leona de Chávez. Nuestra leona, nuestra diputada por siempre, María León. Bienvenida a nuestra madre de la revolución. Gracias por tanto amor a nuestro gigante Chávez. 3 de diciembre del año 1989. Primera elección. En el estado de Aragua se elige un hombre. Segunda elección y tercera, cuarta, quinta elección de un hombre. 21 de noviembre, 32 años después, el estado bolivariano de Aragua elige a la primera mujer gobernadora de este estado, la cuna de la revolución. Nuestra doctora, Karina Carpio, nuestra gobernadora, nuestro estado con aroma de mujer. Bienvenida, nuestra gobernadora. Bienvenida nuestra madre. Bienvenida. Bienvenido los poderes públicos, ejecutivos, legislativos, judicial, ciudadanos. Bienvenido nuestro hermano y hermana del noble y heroico pueblo de Aragua. Cuando son exactamente las 18 y 43 minutos, el consejo legislativo del estado bolivariano de Aragua deja instalada la sesión de juramentación y toma de posesión como gobernadora de nuestra doctora Karina Isabel Carpio Bejarano. Bienvenida nuestra gobernadora de Aragua, ciudadana secretaria, sírvase a leer el segundo punto del orden del día. Segundo punto, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz de nuestro comandante eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, seguidamente del himno del estado bolivariano de Aragua. Bima Catalina, mi padre bolivariano, 저 hemos visto, moririano. Dijo un poco de pregunta en silencio, orando, a tuve la pregunta de la duda, padre, pero eres tú y no respondió a mi primera duda, lo del corazón, sí soy yo, pero despierto cada cien años, Cuando despierta el fuego. Cuando despierta el fuego, cuando despierta el fuego, cuando despierta el fuego. 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 ¡Viva Venezuela! 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 Carpio Bejarano. Gobernadora del Estado Bolivariano de Aragua. Estampa su rúbrica como parte de ese compromiso patrio de la revolución bolivariana. Y representado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En estos momentos es refrendado por el presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el acompañamiento en este acto de juramentación y toma de posición de la gobernadora del Estado Aragua, Carina Carpio. Palabras a cargo de nuestra gobernadora del Estado Bolivariano de Aragua. Doctora Carina Isabel Carpio Bejarano. Aragua se define como una mujer de retos y su plan de gobierno 2021-2025 contempla el bienestar social y el crecimiento económico de los habitantes de esta entidad, el impulso a los emprendedores, también el impulso a la agroproducción. La salud como un eje central de trabajo, han sido parte de este plan de gobierno que ha presentado durante su campaña electoral, así como también en estos momentos en esta juramentación. Aragua es así, presidente. Aragua es así. Buenas noches. Bueno, este es un obra estelar para mí como mujer y para el pueblo combativo, combatiente, revolucionario y comprometido del Estabaragua. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. María León, diputada de la Asamblea Nacional y demás diputados y diputadas a la Asamblea Nacional presente. Juan Luis Ibarra, integrante de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Marjorie Calderón, integrante de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. José Arias, presidente del Consejo Legislativo del Estado de Aragua. Catiana Hernández, vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado de Aragua. Carlos Gámez, juez rector del Estado de Aragua. Franklin López, fiscal superior del Estado de Aragua. Vigmar Olmos, contralora del Estado de Aragua. Neira López, directora del Consejo Nacional Electoral del Estado de Aragua. Rafael Morales, alcalde del municipio de Girardot. Y demás, alcaldes y alcaldesas presentes. Diputadas y diputados del Consejo Legislativo del Estado de Aragua. Mayor General José Antonio Murga Batista, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. General de División, Eduard Stevens Betancur Gudiño, comandante de la Sodi Aragua. A mi querida familia. Al pueblo revolucionario y victorioso del Estado de Aragua. Medios de comunicación presentes, invitados especiales, señoras y señores. Ciudadano presidente, usted no se imagina, primeramente yo como mujer, la primera mujer electa, gobernadora del Estado de Aragua. La emoción que nos embarga su presencia aquí en este Estado. Es un respaldo... Un respaldo y un reconocimiento, y un reconocimiento a nuestro Estado. Aquí se cierra un ciclo y comienza. Es el comienzo y un fin. Terminó una campaña que fue una campaña muy colorida. Una campaña de mucha altura política, de mucho nivel político, de mucha conciencia, de mucha participación, de mucha creatividad. Pero que también hubo un despliegue, de mucho amor y de mucho compromiso. Donde las fuerzas revolucionarias... Donde las fuerzas revolucionarias... Fueron espléndidas. ¿En qué sentido? Todos salimos a las calles con un ideal bolivariano. Cuando comenzamos a hablar de los ideales revolucionarios. Cuando comenzamos a hablar del hombre nuevo, de la mujer nueva, del hombre diferente. Se sigue despertando ese verbo y ese esplendor que en otrora, que en aquellos días, comenzó e inició nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Fue una campaña, fue una campaña de amor, fue una campaña de disciplina, pero también fue una campaña de compromiso. Fueron 7.014 kilómetros en la extensión del Estado de Aragua. Que la tuve con mucho honor recorrer cada uno de esos territorios donde también hubo un despliegue de mucho amor y de mucho sentimiento. Porque ya ellos, a los comienzos de la campaña, ellos comenzaron a hacer su propuesta en el plan de la patria. Y había, había otros, había unas candidaturas, pero hubo una mañana cuando yo salí de mi casa, que cerré la puerta de mi casa y yo dije, yo voy a participar porque yo tengo con qué. Y tomé la decisión y cuando cerré la puerta de mi casa y la de detrás de mí, ya yo sabía que lo que yo, cuando yo regresara, no iba a ser la misma. Porque iba a tener un corazón enorme, un corazón inmenso de lo que yo venía recogiendo en esas comunidades. Ahí vimos, ahí compartí con los abuelos, ahí compartí con las abuelas, con los hombres y las mujeres en sillas de ruedas, con los hombres en los bastones blancos, con los conuqueros, con las mujeres, con los adolescentes, con los niños. En aquellas casas que tuve la oportunidad de tocar esa puerta y se me abrieron. Y ahí fue, los primeros toques de puerta, cuando yo sentí, estaba convencida, yo dije, no sabía que era tan amada, no sabía que era tan querida. Pero eso fue producto de 18 años de trabajo en las comunidades, en las zonas más sentidas, en las zonas más vulnerables de este Estado. Que hubo un matrimonio, un matrimonio entre Karina y un matrimonio, entre esos ideales, entre lo que sentía Karina y lo que sentían ustedes. Lo que hice fue recoger, toqué una puerta y esas puertas fueron abiertas. Y aquí estamos. Esta mujer aquí parada es el producto de esa decisión. Es el producto de un amor, de un desempeño, de unos ideales bolivarianos, de una conciencia política, de una conciencia revolucionaria, donde yo también dije una tarde, yo tengo que hacer, yo tengo que seguir caminando en revolución y yo tengo que seguir haciendo algo, algo por mi Estado. Señor Presidente, cuando yo llegaba a las comunidades, yo les decía, yo no tengo nada que darles, yo no tengo nada que ofrecerles. Lo único que tengo es un corazón, pero ese corazón bastó. Esa expresión bastó para levantar un pueblo en amor, para levantar un pueblo en expectativa, para levantar un pueblo en esperanza. Y lo que tuve fue abrazo, y lo que tuve fue cariño. Y consciente de esa puerta que cerré y reuní a mis hijos un domingo a las 3 de la tarde, y reuní a mi esposo. Gracias a mi esposo, una vez yo le hice una expresión y le dije, la revolución me lo robó, la revolución me lo quitó, pero entonces yo también me voy a dejar robar por esa revolución. Entonces, nos acompañamos, nos acompañamos, esposo mío. Fue mucho tiempo de ausencia, pero la revolución fue llenando esos vacíos, y me fui comprometiendo, me fui enamorando, y eso fue lo que hizo. Bueno, aquí estamos, señor Presidente. Yo no me quiero extender, pero le voy a decir, Aragua, ámenos. Ámenos, Presidente. Ámenos como se llaman a los hijos. Quiéranos. Quiéranos. Porque aquí hay un pueblo noble. Aquí hay un pueblo lleno de heroicidad. Aquí hay un pueblo lleno de entusiasmo. ¡Aplausos! Ámenos, porque necesitamos amor. ¡El Cristo se bendiga! Amén, amén. Y usted, señor Presidente, usted es el conductor de victoria. No hubo un día en esa campaña que yo no lo mencionaré. No hubo un día que yo no voy a hablar de Chávez, de esos principios revolucionarios. Y siempre le decía a este pueblo, ahí está nuestro presidente, y le decía, ustedes no ven a presidente Nicolás Maduro agotado. Y nunca, nunca hemos visto a nuestro presidente con unas palabras de desesperanza, sino de ánimo, de aliento, de victoria. Eso fue lo que nosotros recogimos, y eso fue lo que usted nos enseñó. ¡Aplausos! Y el secreto más importante de todo esto es una fe. Es una fe que fue más grande que el Estado de Aragua. Es una fe que trascendió, y que comenzamos a caminar niveles que nosotros no podíamos dimensionar, que comenzamos a caminar la espiritualidad de la revolución y la espiritualidad del ser humano. ¡Aplausos! Y nos casamos, nos casamos con este plan y con este proyecto que siempre estuvo sembrado, pero que ahora venimos con más fuerza y con más ahínco de mujer revolucionaria a reconquistarnos, a repensarnos, a reeditarnos, porque nosotros no somos copia, nosotros somos originales. ¡Aplausos! Y fíjense, cuando yo fui juramentada en el CNE como candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico, en esa tarima yo tuve la oportunidad de decirle si alguien puede llevarle al presidente Nicolás Maduro estas palabras, dígale, Maduro, Aragua sigue y seguirá siendo revolucionaria. Aragua es la cuna de la revolución y aquí está el pueblo que mece la cuna de la revolución. Nunca jamás, nunca jamás la tierra del Estado de Aragua será mancillada, porque aquí hubo un pacto, aquí hubo un pacto de corazón de nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, y la historia nos necesita, y en este momento la historia nos exige los niveles políticos, los niveles de confianza que necesita nuestra revolución. Nunca jamás, presidente, nuestra tierra será mancillada. Nunca jamás alguien que no tenga un principio revolucionario en su corazón mancillará la tierra del Estado de Aragua, porque aquí estamos nosotros, hombres y mujeres, como un bloque para defenderla. Ahora, nunca jamás nosotros doblaremos nuestra rodilla ni bajaremos nuestra cabeza, porque Aragua, Aragua lo que tiene es hidalguía, Aragua lo que tiene es coraje, Aragua lo que tiene es principios revolucionarios, y vestirá de vergüenza a todos aquellos que vienen contra nosotros, los que vienen contra usted y los que vienen contra nuestra nación. Y el secreto de este triunfo, Nicolás Maduro, con todo respeto, hablando de esa fe infinita, es una fe depositada en el cielo, una fe depositada en Dios. Aquella fe que nos dijo que camináramos, que siguiéramos adelante, que la victoria, que la victoria es nuestra. Entonces, fíjense, cuando yo digo, Aragua, a todos estos actores políticos, los actores sociales, los que nos abrazamos en el camino, los que lloramos, los que reímos, en esos consejos, los que nos abrazamos, los que compartimos, y esa visión de política que yo le decía que Aragua ahora se convierte en una familia, que ya es necesario que nosotros tenemos 18 municipios, pero que necesitamos una delimitación geográfica para saber cuáles son las competencias de mis alcaldes. Aquí están mis alcaldes, muchachos aguerridos, muchachos en sus trincheras, cada uno con su despliega en sus municipios. Con una política de amor, de paz, de inclusión. Eso es lo que hemos venido despertando, de ayuda, de solidaridad, de justicia. Porque aquí lo que impera es un espíritu de justicia y un espíritu de conquista. Que ese cielo que se abrió, y que las ventanas de los cielos están abiertas sobre el Estado de Aragua. Las ventanas de los cielos están abiertas sobre Venezuela, sobre usted, sobre sus decisiones. Porque usted no está aquí de gratis, Presidente. Usted está aquí por una misión de cielo, una misión de altura, de nivel. Y usted es un hombre que ha conducido una nación. Y nosotros estamos sumamente complacidos. Y si nosotros volvemos a tener un Presidente, que siga siendo usted, señor Presidente. Que siga siendo usted. Nos vestimos, nos vestimos a partir de este momento, que ya soy oficialmente ya proclamada por nuestro Consejo Legislativo como la primera gobernadora electa. Amén, amén. Amén, nos vestimos de honestidad. Nos vestimos de principios revolucionarios. Nos vestimos con un calzado de paz, con los aprestos de la paz, porque nosotros estamos llamados a eso. Pero algo más importante, nos perfumamos con aroma de mujer. Han sido las primeras palabras tras la juramentación y toma de posición como gobernadora del Estado de Aragua, la doctora Karina Carpio. Precisaba, nos vestimos de honestidad, con un calzado de paz, nos perfumamos con aroma de mujer. A ver, acá en Aragua, es la cuna de la revolución bolivariana. Nunca jamás la tierra será mancillada. Acá hubo un pacto y precisamente la historia nos exige los niveles de confianza, de conciencia. Nunca jamás esta tierra será mancillada. Ha sido parte de eso. En el último punto, palabras de nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. El público se pone de pie en el Teatro de la Ópera, ubicado en la ciudad de Maracay, en el Estado de Aragua, en el recibimiento al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que hace acto de presencia en este importante acto de juramentación. ¡Cinco! 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 Siendo las siete y cinco minutos de esta noche, del primero de diciembre, llegó diciembre, llegó la Navidad, el niño Dios y sus bendiciones. Empezando bien diciembre, lo primero que quiero desde Aragua, desde este teatro que vimos reconstruirse y en el que participamos en su inauguración hace unos años, lo primero que quiero enviar desde Aragua, corazón del centro de Venezuela, un saludo a todo el pueblo de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión. Comunicándonos a través de la radio, la televisión y las redes sociales con toda nuestra amada patria. Hoy miércoles, verdaderamente quiero saludar a todos y a todas, al pueblo de Aragua, heroico, patriota, luchador, perseverante, rebelde, revolucionario. Saludar a la familia de nuestra gobernadora, esta lideresa, al primer combatiente, mayor general Luis Mota Domínguez, primer combatiente y presidente de la Fundación del Niño. Mayor general de la patria, mi querido mayor general, a sus hijos, nacarí Luis Anirac, a su nieta Victoria, ¿dónde está Victoria, vale? Tengo una nieta llamada Victoria también, bella como tú, a su familia, querida gobernadora. También saludar, bueno, a los diputados y diputadas, nuestra diputada María León, la leona de Chávez, siempre en la primera línea, María León, la primera línea de la unidad, en la primera línea de la lucha, de la defensa de la clase obrera, de los derechos de la mujer. María León, y a todos los diputados y diputadas, de la Asamblea Nacional, ya se va a cumplir un año de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Bueno, lo celebraremos por todo lo alto, el próximo 5 de enero. Un saludo a los legisladores y las legisladoras del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, a su presidente, José Aria. Mis saludos, mi reconocimiento. Bueno, saludo al juez rector, doctor Carlos Gámez, doctorísimo. Al fiscal superior, doctor Franklin López. A la contralora del Estado de Aragua, doctora Vickmar Olmos. A la directora del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral en el Aragua, Neira López. También quiero saludar, me pusieron la lista aquí, de 16 alcaldes. ¿Faltan algunos? No debe haber faltado ningún alcalde a este acto oficial del Estado venezolano. ¿Cómo? Tiene COVID. Ah, tiene COVID. Entonces sí puede faltar. Oye, hay que atenderlo. ¿Cómo está? ¿Quién es el que tiene COVID? ¿Cómo se llama? González. ¿Está mejor? ¿De qué municipio? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja! Mi saludo a su familia, tranquilito allí. Tome bastante líquido, reposo y recuperación. Amén. Bueno, quiero saludar a los que me pusieron aquí el protocolo. Quiero saludarlos como presidente, a ustedes, mucho más allá de su militancia política. Soy el presidente de cada uno de ustedes, alcaldes de todos los municipios del país, y les tiendo mis manos al trabajo. Así como se la atendía ayer al gobernador opositor del Estado Zulia, Manuel Rosales, al gobernador opositor del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, al gobernador opositor del Estado Cogedes, Alberto Galíndez. Así le tiendo mi mano, como presidente, como conductor del Estado venezolano, a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras, a todos los alcaldes y alcaldesas del país. Vamos a trabajar por el país, vamos a trabajar por la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente. En medio, yo les explicaba a Manuel Rosales, a Alberto Galíndez, a Morel Rodríguez, tres reuniones extraordinarias, buenas, buenas. Yo soy un hombre de diálogo. Han querido construir una imagen, maduro monstruo, maduro represor, maduro loco. Ni monstruo, ni represor, ni loco. Super bigote es lo que soy. Soy una persona dialogante, buena gente. Maduro tiene con qué, tiene con qué, tiene con qué, Maduro tiene con qué, Maduro tiene con qué. Un hombre dialogante que he planteado el diálogo más de mil veces. Y les dije, vamos a trabajar. No dudé ni un segundo en reconocer el triunfo de ustedes. Y espero en ustedes nobleza de espíritu también. Y puedo decir que la respuesta de Manuel Rosales, de Morel Rodríguez y de Alberto Galíndez fue muy positiva, muy buena. Nos entendimos, nos entendimos. Y ya hoy arrancamos a trabajar juntos. Por eso quise venir al Estado de Aragua, para ser testigo histórico de la llegada de la primera mujer gobernadora de este Estado histórico donde se gestaron todas las luchas por la libertad, por la vida y la independencia de nuestra patria. La gobernadora primera de la historia de Venezuela. Karina Isabel, primera. Quise ser testigo hoy aquí y ver cómo surge un liderazgo nuevo, renovador, que sirva de escuela para los miles y miles y millones de hombres. y mujeres nobles del país, que creen en el rumbo de la patria libre, que creen en el rumbo de la patria bolivariana, de la patria potencia del siglo XXI. Que saben que con los esfuerzos de hoy, más temprano que tarde, vamos a recuperar a nuestra patria y la vamos a poner arriba en el sitial que merece la vida del pueblo, la economía del país, el bienestar y el vivir viviendo del pueblo. Lo saben que los esfuerzos de hoy son garantía de la prosperidad nueva que vendrá a Venezuela. La prosperidad nueva, con las bendiciones de Dios Padre Creador del cielo y de la tierra y de nuestro Señor Jesucristo, siempre al frente de nuestras batallas. Por eso vine, porque cuando hicimos aquel proceso, me perdonan aquellos que no sean militantes del PSUBI, del gran pueblo patriótico, que haga referencia a esto. Pero es interesante desde el punto de vista sociopolítico, interesante para que ustedes vean cómo se puede renovar con profundidad desde las bases, la vida política, el liderazgo. Y cómo nosotros tenemos que ser instrumento permanente de renovación, de mejoría, de fortaleza, siempre. Ninguno de nosotros se tiene que convertir como alcalde o gobernador en una traba, en un tapón para que no crezcan nuevos liderazgos. En un tapón para acabar con los líderes nuevos que surgen. El que hace eso está matando la revolución, está matando el futuro de la patria. Nosotros tenemos que ser los facilitadores del futuro, del liderazgo nuevo, de los proyectos que mejoren, renueven, traigan ideas nuevas, traigan impulso nuevo, traigan energía nueva, traigan capacidad de trabajo nuevo. ¿Cuánto nos hace falta en Venezuela? Nueva energía nueva, nueva capacidad, nuevos liderazgos. ¿Cuánto le hace falta a nuestro país? Y si alguna misión tenemos que cumplir, y voy a ser más específico, si alguna misión tengo que cumplir yo, como líder, como líder, conductor, presidente, ya tengo nueve años aquí, en esta batalla que me dejó el comandante infinito, nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Dentro de unos días estaremos conmemorando por lo alto los nueve años de aquel mensaje del legado de Chávez, mensaje del amor, de la unión, del 8 de diciembre del año 2012. Nueve años ya, los que tenían 10 años, los muchachos niños, 10, 8, 9, 7, 6, ya tienen 15, 16, 17, 18, ya votan y muchos de ellos. Nueve años, nueve años, nueve años que tengo en medio de una guerra para destruirme, para reconquistar y recolonizar a Venezuela y no le hemos permitido recolonizar a Venezuela, ni me han destruido ni nos destruirán. Por ninguna vía podrán con nosotros. Lo digo con la convicción plena del que está dispuesto a dejar su vida por el pueblo de Venezuela, en cualquier circunstancia. Que no se equivoquen con nosotros. Que no se equivoquen, ni hoy ni nunca. Así lo digo, queridos compatriotas del Estado de Aragua. ¡Nico, amigos, la juventud contigo! ¡Nico, amigos, la juventud contigo! ¡Nico, amigos, la juventud contigo! Juventud, amigos, Nico está contigo. Por eso, fíjense ustedes, tenemos que ser garantía de lo nuevo. Tenemos que ser garantía de los cambios siempre. Aquel que llega y se apoltrona en un cargo y dice, aquí estoy yo y aquí mando yo, está pelando. Porque los cargos no son para apoltronarse ni burocratizarse. Los cargos son para servir al pueblo, para una mejor vida del pueblo, para obedecer al pueblo, para ponerse al servicio de la gente. Para eso son los cargos. Para la honestidad, muy bonitas las palabras de la gobernadora, Karina. Karina, vine del planeta de las Delsis. Son igualistas. Yo cuando llegué y dije, pero Delsi, ¿qué haces tú aquí, Delsi? Era Karina, pero es que viene del mismo planeta. O sea que Karina es una mujer trabajadora, organizada, y va a demostrar su gran capacidad de gerente para gestionar y resolver los problemas de la gente. Y quería decirles eso, ¿de dónde salió Karina? Karina, mucha gente podrá preguntar en el país, ¿de dónde? ¿Cómo aparece esta mujer y gana las elecciones con tremenda votación? Y lo mismo pregunté yo cuando convocamos las elecciones primarias y se le dio el poder al pueblo, militante de base, para que postularan sus candidaturas. Un proceso hermoso, aunque alguna gente lo empañó, imponiendo sus maquinarias en algunos municipios. Y la están pagando cara porque perdieron esos municipios. Empañaron las primarias. Más allá de lo que yo pensaba, dividieron al pueblo porque querían mantenerse encapsulados en los cargos. Bueno, eso no corresponde a este acto, corresponde a otro espacio, pero esa autocrítica la voy a hacer cruda con nombre y apellido en su momento. Voy a nombrar a quienes dividieron al pueblo y el Partido Socialista Unido de Venezuela tomará medidas ejemplares sobre la gente que dañó al pueblo y que manipuló en ese hermoso proceso de las primarias. Medidas ejemplares para acabar con esos vicios. Bueno, eso se me chispoteó. Como dice el Chavo del Ocho, eso se me chispoteó, porque no era motivo de esta reunión, que es institucional. Ahora, yo pregunté... Ajá, Karina, 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 Karina. Es la cantante. Me dijeron, sí, canta verdades en los barrios. Karina empezó a sonar, Karina empezó a sonar. Le hicimos las primarias y yo pregunté, ¿de dónde viene Karina? Y me dijeron, viene de recorrer los barrios durante dos décadas. Ha sido líder espiritual cristiana del pueblo en la base. Y de una líder cristiana espiritual profunda, Karina puso su nombre, el pueblo puso el nombre de Karina. Y en aquellas elecciones primarias, de repente en Aragua, gana una mujer por una inmensa votación, Karina Isabel Carpio. Y la muchacha se puso en la tarea. Yo la llamé ese día y le dije, impresionante. Esta victoria, ¿qué hiciste? Cuéntame. Era la primera vez en la vida que hablaba por teléfono con ella. Y me dijo, muy simple, presidente, yo tengo 18 años tocando puertas y llevando la palabra de Cristo y la palabra de la verdad al pueblo. Y fue lo que hice. Y en su campaña electoral se fue con la verdad a renovar la esperanza, a construir caminos y programas para el futuro. Así que, yo le hago un llamado a todo el pueblo, a los miles, a las miles, a los y las millones. De lideresas y de líderes que hay en el país, de los consejos comunales, de las comunas, de los CLAP, jefas y jefes de calle, de comunidad, de VCH, líderes y lideresas de los movimientos sociales. Yo les hago un llamado con mucho cariño a que se vean en el espejo de Karina para que sigan desarrollando su liderazgo enérgico, constructivo, su liderazgo de base. Si se puede, Venezuela, en qué país del mundo, de la propia base del pueblo surge una gobernadora. En Colombia, en Estados Unidos, necesita ser multimillonario para poder postular una candidatura. Es en la democracia participativa, directa, popular, protagónica de Venezuela, que puede surgir un liderazgo renovador de la base, de la profundidad del pueblo. Verse en ese espejo es muy importante. Para seguir avanzando en los años que nos quedan por delante, quiero saludar, bueno, a todos los alcaldes presentes, a uno por uno, y que los vean en cadena nacional en su casa. A Rafael Morales, alcalde del municipio de Irardot, este joven prospecto de las grandes ligas, un prospecto de grandes ligas. A Lólimar Montilla, alcaldesa del municipio de Bolívar, Lólimar, que Dios te bendiga, muchacha. A John Henderson, ¿cómo se dice ese nombre? A John Henderson González, alcalde de Linares Alcántara, John Henderson. A Juan Sánchez, alcalde de José Félix Riva. A Bruyervi Suárez, alcalde del municipio Briseño y Ragorri. A Wilmer Leal, alcalde del municipio de Costa de Oro. A Maiker López, alcalde de San Casimiro. A Andrés Aular, alcalde de San Sebastián de los Reyes. A Johanna Sánchez, alcalde de Santiago Mariño. Johanna. A Pedro Hernández, alcalde de Santos Michelena. A Wilson Coy, alcalde del municipio Sucre. Coy. A Darwin Cáceres, alcalde del municipio Tobar. La colonia Tobar. Y saludo pues a los vecinos de la colonia. Siempre me llegan las fresas de allá. Yo como fresas todos los días. Y me llegan de aquí, de Aragua. Dulcita, sabrosita. ¿Verdad, Silita? A Sotero, Sotero. ¿Se dice así? Sotero González, alcalde del municipio Urdaneta. A Anaís Palacios, alcaldesa del municipio Zamora. A Anaís. A González Díaz, alcalde del municipio Libertador. A Rafael González, alcalde del municipio Camatagua, que se está recuperando. Y a Pedro Campos, alcalde del municipio José Ángel Lamas. A todos, mi apoyo. Hay que coordinar bien todas las acciones. Todo el trabajo. Permanentemente. Ah, mira, no me lo pusieron aquí, vale. Daniel Perdomo, de Revenga. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Protocolo. Protoloco. El protoloco. Correcto. Quiero saludar también a el comandante de la región de defensa integral del centro del país, Mayor General Patriota y Revolucionario Murga Batista. Al jefe de la zona de defensa integral Aragua, General de División Patriota y Revolucionario, Eduard Stevens Betancur Budiño. Unión, 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 unión cívico-militar-policial, unión en el alma, unión, unión permanente para poder llevar adelante nuestra patria, para poder sacar adelante a nuestra amada Venezuela. Tuvimos una buena elección el 21 de noviembre. Es la elección número 29. Se dice fácil. El promedio es 1.4 elecciones por año. Yo tengo 9 años, Ricardo, camarada, querido camarada, Ricardo Molina, diputado del pueblo, fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Ricardo, yo tengo 9 años en esta batalla, desde que Chávez me dejó, y ustedes me han electo y reelecto, y mi destino estará en sus manos. Yo estaré al servicio del pueblo de manera humilde, como obrero, y ustedes dirán cuál es mi destino. Así como lo han dicho en estos 9 años. La otra vez dije que habíamos hecho 9 elecciones, y después me corrigieron. Ustedes saben cuántas elecciones me ha tocado hacer a mí. Con Guarimba 1, Guarimba 2, intentos de asesinato con bombas, con intentos de golpe de Estado, con intentos de invasión, que los capturamos aquí de paso en Aragua, a los invasores. Los invasores de Gedeón creían que iban a llegar. Y una vez que ellos llegaran, somos gringos, la gente iba a salir a bailar. Ta, 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 vamos por Maduro, vamos por Maduro. Ta, 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 ellos detrás de los gringos. ¿Dónde está Maduro? Allá, vamos, vamos a capturar a Maduro, vamos a capturar a Maduro. Iba a decirle a la gente, y resulta que cuando llegaron a la costa, los esperaba una mujer con una pistola y les dijo, quieto ahí, están detenidos, compadre. Los amarraron y para la justicia, para la justicia. Valga el comentario. Nueve años, y a pesar de toda la guerra económica, de las medidas de sanciones, más de 400 sanciones, a pesar de haber perdido 99% del ingreso, 99% del ingreso, nosotros hemos mantenido la vida social del pueblo, la atención del pueblo, y hemos mantenido la vida democrática del país, aunque hubiéramos podido tener suficientes argumentos y justificaciones para parar las elecciones hasta la restitución de la situación económica. Cualquier país lo haría. En base a la constitución, se suspenden las garantías por la situación de calamidad económica y hay elecciones cuando haya recuperación. Pudimos haberlo hecho constitucionalmente, cada vez que corresponde una elección, hacemos esa elección. Y en nueve años he hecho 11 elecciones. De las 29, 11 me han tocado a mí y hemos ganado 10 elecciones por la calle del medio, en buena ley. De 11, 10, estoy bateando casi 900. En la tierra de David Concepción y los Tigres de Aragua. Mi saludo a David Concepción y a los Tigres de Aragua. Estoy bateando más de 900. Buen alumno, ¿verdad? Del gigante. Aprendí algo. Alguito. Suavezón. Naguara. Uno no se pone a ver, ¿verdad? Sí, Vitorita venía con Silvia. Veníamos hablando. Recordando tantas cosas. Bueno, imagínense ustedes, nueve años. Once elecciones. Y esta elección tuvimos buenos resultados. Ayer uno de los gobernadores de la oposición que me visitó me dijo un familiar que fue con él me preguntó, el nieto de uno de ellos me preguntó, Presidente, ¿y usted cómo se siente con estas elecciones y sus resultados? Y yo le dije, que me siento bien, tranquilo, contento, aunque pudimos haber sacado más votos. Y el gobernador presente dijo, ¿y qué quería usted? Y tienen razón, fue un resultado equilibrado. Bien. Bien donde ganamos. Y bien donde perdimos también porque hay que aprender y sentir aquel latigazo del pueblo para retornar la corruptela y empezar el camino de nuevo en la senda de Chávez. Bien. Tuvimos una muy buena victoria si lo analizamos solo desde el punto de vista político-electoral. Si ponemos Aragua en el centro, Aragua es uno de los estados más poblados, con más electores, de mayor importancia económica del país. Está en el centro del corredor político-electoral de la nación. Si miramos de Aragua para allá, ganamos todo el corredor electoral bien ganado, de Aragua para allá. Ganamos Miranda, Laguaira, Caracas, Anzuategui, Monadas y Bolívar, el corredor electoral completo, donde está casi el 60% de la población de Venezuela. Aragua, Miranda, Laguaira, Caracas, Anzuategui, Monadas, Bolívar. Y si miramos de Aragua para allá, ganamos Carabobo con la Cava, Lara, Yaracuy, Falcón y todos los Andes. Recuperamos el Táchira, recuperamos Mérida y ganamos Trujillo. El corredor electoral fundamental del país. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que redefinir, hay muchas cosas que cambiar y así lo vamos a hacer porque tenemos las metas muy claras. Señora gobernadora, Carina, Carpio, en los próximos días vamos a tener una jornada amplia de planificación nacional. Vamos a planificar al detalle los planes de la nueva etapa constructiva de crecimiento nacional, de la nueva etapa de la nueva prosperidad de los años 2022, 23 y 24. vamos a hacer una integración de los planes para ir en la búsqueda de victorias tempranas en la mejoría del pueblo, para mejorar el servicio de agua en el próximo semestre del año 2022 y lo podemos lograr. nos afectó mucho las sanciones porque la mayoría de esos repuestos vienen del exterior y llegó un momento en que no teníamos ni un repuesto en el país, producto de las sanciones imperialistas, pero ya le dimos la vuelta, le dimos la vuelta y creo que estamos en condiciones para el primer semestre de 2022 tener victorias tempranas para llevarle el agua al pueblo en su hogar y mejorar ese servicio definitivamente, así como todos los servicios públicos. Señora gobernadora, igualmente la economía, vamos a meterle el pecho al tema económico del crecimiento de la producción industrial, el Estado de Aragua es un punto fundamental en el desarrollo de la industria venezolana, en el desarrollo de la agricultura nacional, en el desarrollo de los nuevos emprendedores, los nuevos emprendimientos, en el desarrollo de la nueva economía para la nueva prosperidad. Vamos a meterle el ojo y vamos a meterle el pecho a los temas fundamentales del desarrollo de la economía de manera integral para Aragua y Aragua como elemento vital de la unión del centro del país, elemento fundamental. Vamos a meterle el ojo y la atención a la infraestructura, a la autopista, a las carreteras, a las vías de acceso. tenemos una deuda y lo digo aquí públicamente, los inversionistas como Odebrecht se fueron y nos dejaron las obras abandonadas que tienen ellos que no tengamos nosotros. Porque ellos son de Marte, ellos son extraterrestres, para que terminemos el tren que pasa por aquí por el corazón de la autopista de Aragua. Vamos a terminarlo gobernadora, ayúdenme por favor. Vamos a unir un solo equipo para terminar ese tren desde Carabobo a Aragua hasta Miranda. es una deuda que tenemos con el legado y la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos a terminar esa obra. Yo pido ayuda a todas las empresas de construcción del estado de Aragua, del estado Carabobo, del estado Miranda. Pido ayuda a los ingenieros, a las universidades y en especial pido ayuda a usted querida gobernadora, mujer de este estado bolivariano de Aragua. Yo, profesionales y técnicos presentes, mi saludo a todo el equipo de los profesionales y técnicos. Vamos a establecer las prioridades para la construcción de una agenda común. Yo hablé hace un tiempo del concepto de la agenda concreta de acción, la JAKA, y lo retomo hoy, primero de diciembre. Vamos a establecer una agenda concreta de acción. Usted ha recorrido todas las comunidades, gobernadora. usted sabe lo que hay y lo que no hay. Usted sabe qué necesita nuestro pueblo. Empecemos entonces con una agenda concreta de acción a atender al pueblo en sus necesidades, en sus sufrides, en sus lamentos y en su esperanza también. Una agenda concreta de acción para elevar la construcción de viviendas en el Estado de Aragua. Para que la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor cumpla su labor de reconstruir las casas, las viviendas y las comunidades. Vamos a avanzar en el tema de la vivienda. Tenemos con que ahí sí nosotros no podemos andar con cuenticos. En vivienda, con la gran misión vivienda Venezuela, con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, tenemos con que tenemos pulmón, tenemos músculo. Vamos a avanzar en esos planes de reconstrucción de las comunidades. Vamos a avanzar en la agenda concreta de acción para recuperar y poner funcional todos los ambulatorios de la gran misión Barrio Adentro Salud 100%. Ni un ambulatorio cerrado, todos los ambulatorios abiertos con médicos y medicina, todos los CDI recuperados con médicos, equipos y medicina, todos los SRI, todos los CAP, señora gobernadora, arme un buen equipo de salud. Y vamos a recuperar las escuelas ahora que los muchachos están regresando a las clases presenciales. Mi saludo a todos los niños y niñas que nos ven a esta hora, a toda la juventud de las escuelas, los liceos, universidades. Vamos a atender a los estudiantes. al gremio de maestros y maestras y vayamos a promover la educación, a promover el deporte comunitario, el deporte en la comunidad. Tantas cosas que hay que mejorar de lo que veníamos haciendo, tantas cosas que hay que cambiar de los errores que se han cometido y quizás me permiten estamos en cadena nacional de radio y televisión son las siete y cuarenta y tres. A las ocho viene el programa de Diosdado, vale, va a estar picante me dijo, va a estar picante el programa con el mazo dando. segundo, ustedes saben que nosotros hemos pasado años durísimos, se los decía a los gobernadores de la oposición y yo creo que los conmoví con los datos que les di. Hay que ver qué país y qué gobierno en el mundo ha pasado lo que hemos pasado nosotros. Me dijo el intelectual francés-español Ignacio Ramonet luego de las elecciones me dijo en tiempos de pandemia el gobierno venezolano es el único gobierno del mundo en 90 elecciones que ha habido en el mundo que ha ganado las elecciones todos los demás gobiernos del mundo la han perdido en tiempos de pandemia por la afectación de la pandemia me gusta aportar estos elementos para el análisis de 90 elecciones que ha habido en el mundo solo en Venezuela hemos ganado bueno y en Nicaragua y en Nicaragua nuestra hermana y sandinista República de Nicaragua pero el resto en el mundo entero han perdido las elecciones y solo por la afectación de la pandemia nosotros en medio de la pandemia Donald Trump tomó las medidas más crueles y asesinas contra Venezuela y nosotros aquí duro aguantando resistiendo golpeando luchando avanzando en todos los temas sin lugar a dudas el bloqueo gringo ha ocasionado y ocasionó una situación dificilísima de desinversión por la falta de ingreso de pauperización del salario por la falta de ingreso y nos hemos tenido que defender con el carnet de la patria con los bonos por aquí por allá defendían defendernos sin lugar a dudas el bloqueo gringo las sanciones y la persecución generó un impacto brutal en la vida social del país el objetivo de ellos era apretar y ahorcar y ahogar a los venezolanos y que los venezolanos se voltearan y dijeran el culpable es la revolución es maduro la gente se obnubilara se confundiera en el dolor en la necesidad y hoy podemos decir que no lo lograron en lo fundamental pero si lo lograron con algunos venezolanos que bueno andan por ahí descontentos molestos decepcionados con rabia inclusive porque el hombre y la mujer de a pie está atendiendo sus asuntos todos los días y de repente ve que se le deteriora la vida y no tiene quizás los elementos para hacer un análisis es decir el objetivo de los gringos es deteriorarnos la vida para que nosotros abandonemos el camino de la independencia y de la dignidad nacional que nos dejó Chávez y hay gente que se cansa también habemos los que bajo ninguna circunstancia nos confundimos nos cansamos ni nos rendimos y aquí llevamos el puerto de la patria aquí llevamos la fuerza de la patria y la fuerza de la revolución victoriosa pero dígalo Dios me lo bendiga pues ese papelito tráemelo por favor Escalona diputado Escalona que me está acompañando hoy como parte de las comisiones de la asamblea nacional ahora es verdad fíjense no quiero que se descontextualice lo que voy a decir aunque los descontextualizadores son buenos para descontextualizar lo indescontextualizable pero es un mensaje central Alfred Nazaret escúchame es contigo Alfred Nazaret es verdad que muchos elementos son creados bueno es verdad en un dato contundente Ricardo primer combatiente es claro un dato pasamos de 54 mil millones de dólares de ingresos anuales en el año 2014 15 a 600 millones de dólares el año pasado este año estamos mejorando un pelito producto de que de las sanciones al petróleo a PDVSA de la persecución a los barcos de la cancelación de las cuentas no tenemos cuentas en el mundo para cobrar el petróleo ustedes saben lo que hicimos para traer las vacunas para ir porque el gobierno de Estados Unidos nos persiguió nos persiguió hasta el último centavo para que no compráramos vacunas gracias a Rusia gracias a China gracias a Cuba tenemos vacunas suficientes en Venezuela hoy estábamos haciendo hoy estaba reunida la comisión presidencial de la COVID haciendo un balance y tenemos vacunas para vacunar a toda la población venezolana y para iniciar en enero la vacuna de refuerzo para toda la población también ahora tenemos vacunas para tirar para el cielo como arroz es más tuvimos que decirle algunos vendedores de vacunas no no ya ya es verdad Ricardo Karina Cilia María Leona Salazar es verdad los efectos perversos criminales de las sanciones del bloqueo es verdad pero así como eso es verdad también es verdad que algunos dirigentes con responsabilidades concretas como gobernadores como alcaldes como ministros han sido víctimas de otro bloqueo que es peor aún el bloqueo mental el bloqueo mental y se han alejado del pueblo han dejado de escuchar al pueblo se han encapsulado en sus oficinas y cuando vienen las elecciones es que salen a buscar los votos el bloqueo del corazón y de la mente la indolencia la incapacidad la corrupción la ineficiencia es peor que el bloqueo gringo así lo digo hoy primero de diciembre del año 2021 el bloqueo mental el bloqueo del corazón la indolencia la incapacidad y la corrupción es peor que el bloqueo gringo porque hay muchos problemas hay muchos asuntos compañeros compañeras compatriotas que me escuchan que se resuelven con un poquito de trabajo de atención de amor que se resuelven ustedes saben cómo con el gran poder que hay en esta tierra que es el poder del pueblo el poder popular por eso yo te pido carina y le pido a todos y a todas aquellos que han sido electos como gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas en los consejos legislativos en los consejos municipales ahora que tienen la responsabilidad que el pueblo les dio ahora es cuando se pone a prueba su amor por el pueblo por eso yo te pido que aquí en Aragua hagas un sistema de gobierno para gobernar obedeciendo al pueblo gobernar con el poder popular gobernar desde el poder popular construir el nuevo poder del pueblo desde el socialismo bolivariano desde el socialismo bolivariano construir un nuevo sistema de gobierno lo insistiré una en mil veces un nuevo sistema de gobierno que rompa el esquema de la democracia burguesa representativa con el pueblo todo sin el pueblo no somos nada con el pueblo todo el pueblo es capaz el pueblo sabe lo que falla y por qué falla lo sé el pueblo sabe los problemas que hay y por qué los hay y a veces ponemos un muro entre el reclamo popular la exigencia popular la crítica popular y nosotros si algo yo puedo en nueve años decirle es que en nueve años jamás he dudado del concepto del poder popular jamás y abandonado la fuerza del poder popular siempre confiado en el pueblo en las peores circunstancias que me he tocado vivir he confiado en ese pueblo en su capacidad de resistencia en su capacidad de reflexión en su conciencia y hay que confiar siempre en el pueblo y tener el buen tino de construir sistemas de gobierno verdaderamente populares carina ese es el camino gobernadora querida gobernadora suena bonito ¿verdad? querida gobernadora carina siga cantando las verdades vaya con el poder popular es más me atrevo a hacer una sugerencia entre el conjunto de sugerencias y propuestas para los nuevos planes la dirección colectiva de la revolución en Aragua se reúne y planifique me atrevo a sugerir así como tenemos un 1 por 10 para coyunturas electorales mantengamos el 1 por 10 para escuchar al pueblo cuáles son sus exigencias cuáles son sus demandas y para gobernar con el 1 por 10 en la base con la base y desde la base ahí tenemos todo el mundo tienes 1 por 10 bueno multiplíquenlo agrandenlo creen sistema para escuchar no solo ir físicamente que hay que ir a las comunidades como dicen por ahí el ojo del amo engorda el ganado el ojo de la gobernadora resuelve los problemas atiende los problemas junto al pueblo con una buena planificación de las prioridades los problemas reales y buscar soluciones junto al pueblo junto al poder popular hay otra forma de gobernar si la forma en que gobiernan los burócratas que se encapsulan con un grupete un grupito de jaladores de mecate que los rodean y le dicen usted es lo mejor que hay en el mundo usted bueno se dejan engañar autoengañar por adulantes y apuñalean la fe y la confianza del pueblo en su patria y en su revolución y le abren el camino a la demagogia a la mentira a la antipatria tenemos estos años para la construcción yo sé lo veo en tus ojos Karina ha surgido de las propias bases del pueblo la revolución te abrió las puertas con el apoyo del pueblo y hoy eres la gobernadora del estado de Aragua te puedo decir en lo personal y en lo político cuenta con todo el apoyo del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro Moro todo el apoyo para Karina gobernadora todo el apoyo para el estado de Aragua y en unión perfecta cívico militar vayamos hacia la nueva prosperidad vayamos hacia el nuevo estado del bienestar vayamos hacia una recuperación gloriosa y grandiosa felicidades Aragua felicidades gobernadora Karina hasta la victoria siempre venceremos que Dios bendiga Aragua que Dios bendiga Venezuela felicidades muchas gracias hasta pronto gracias señoras señoras y señores y señores de la ceremonia gobernadora doctora Karina por la doctora de Aragua a la doctora de 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 la doctora constitucional de Nicolás de Maduro todo mi apoyo a la gobernadora de esta entidad de la doctora Karina Carpio todo el apoyo para este pueblo noble para la cuna de la revolución bolivariana han sido esas palabras durante la sesión de juramentación y toma de posesión de la primera gobernadora del estado Aragua mujer Karina Carpio que asume las riendas de ese compromiso en esta nueva era de crecimiento económico de prosperidad a la que ha llamado el jefe de estado venezolano hay grandes retos grandes desafíos para los años por venir como parte de este plan de gobierno que contempla desde este 2021 hasta el próximo 2025 pidió trabajar de la mano con el pueblo venezolano visitar cada comunidad felicitó hizo extensiva su felicitación a la doctora Karina Carpio gobernadora de esta entidad por 18 años de trabajo junto al pueblo visitando cada comunidad y pidió que la doctora Karina Carpio la gobernadora de esta entidad sea ejemplo también para los gobernadores de otros estados de la república bolivariana de Venezuela lo que significa trabajar para el pueblo y con el pueblo de la mano generando esa confianza necesaria para continuar esta senda de la revolución bolivariana estos tiempos que además ameritan grandes compromisos y retos históricos un país en medio de un bloqueo criminal sin precedentes de 400 medidas coercitivas unilaterales realizó su elección número 29 en estos últimos 22 años de revolución el presidente constitucional Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente Silvia Flores saludas a quienes están presentes en el teatro de la ópera acá en la ciudad de Maracay en el estado Aragua felicitando la valentía la gallardía la heroicidad del pueblo que salió a ejercer su derecho al voto y que permitió además el triunfo de las fuerzas revolucionarias en las gobernaciones en un 88% del territorio nacional que se tundó el mapa de rojo rojito con esta participación del pueblo de esta manera finaliza esta transmisión desde el estado Aragua ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos así no patrón no 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 ¡Gracias!